Hola a todos, este es un consejo de Entico Confío para que le enseñe a sus hijos a no dar ciberpapaya. Aunque en la red encontramos siempre información y personas interesantes, es importante estar bien alerta. Enséñele a sospechar de las personas que no conocen y que los contactan por internet, por muy agradables que parezcan. Recuérdeles que los malos son expertos en engañar a sus víctimas y utilizar toda clase de estrategias para obtener la información que requieren. Este tip también va para usted, no sobra ser precavido y cauto. Piense antes de aceptar, piense antes de enviar. Tengamos cibercuidado. Yo soy Arroba M. Carolina, hoy os tengo un abrazo digital para todos.